Una muñeña un poco sensual Quiere me embrucciare, quiere me embrucciare Apartare diante y llame pasar Aquí todos More niña, feiticeira, le baches mo' corazon More niña, feiticeira, le baches mo' corazon Tratamo' mi queridina, tenga alguna compasión Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Apartare diante, déjame pasar Tu anaye bruxa, quere me embrucciare Quere me embrucciare, quere me embrucciare Apartare diante, déjame pasar Arriba! Dos! Dos! Otra! ¡Gracias! No. ILO los Vjuvenen Bueno, pues ahora Mírense en la rulla de mon Shout Aquí fracasaron los boderos Porque al llevaron la rulla para Mon Shout Pues tuvieron que cerrar los boderos Dicen que estuvo mejor, hay una parte que dice que estuvo mejor, y hay otra parte que dice que ya la que pienso yo que quitó mucho para no ganar a la gente, porque toda la gente no tenía trinconeta para ir a comprar el discount al museo, y toda la gente no podía permitirse el lujo de pagar el tránsito al comestado que fue ir al museo, entonces quitaron esta rula y total que hay, pues un cartelillo con dos guardias civiles y un restaurante. ¡Muchas gracias!